Hola a todos amigos de Rock Punch, hoy tenemos un invitado muy especial con nosotros, hoy tenemos a Karela. Karela, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Bueno, para los que no lo conocen, Karela está hoy conectado con nosotros desde Suiza, es un trompetista excelente, ha sido parte de bandas increíbles acá, ha sido parte de bandas muy emblemáticas acá en Colombia y pues ahorita ya lleva un buen tiempo en Suiza, cuéntanos cómo ha sido ese cambio, cómo fue ese cambio para ti. Pues yo primero me fui a Francia, en Francia duré unos años, tres años y viví en un pueblito, pues una ciudad, pero para mí era un pueblito, tenía como 150 mil habitantes, entonces no pasaba absolutamente nada, no había conciertos, no había grupos, por ahí me levanté un grupo de reggae con el que tocaba, pero tampoco era que se tocaran muy a menudo, ni pagaran, entonces yo estaba como encerrado en el apartamento todo el tiempo, además acababa de llegar y yo no llegué hablando francés, yo me había entendido, entendía más o menos, pero no hablaba francés, entonces me daba pereza también salir, ¿cómo? Ir aprendiendo en el camino, en el día a día, y me daba pereza como salir porque uno llega a un bar solo además y sin conocer a nadie y sin que lo entiendieran a uno, porque el principal problema del francés es que no lo entienden, no te entienden, tú puedes saber cómo se dice, pero ellos no te entienden, entonces, entonces, no, a mí me daba pereza, me quedaba encerrado y yo pasé así como tres años hasta que me, hasta que me vine para tu hijo, entonces comencé a vivir en Ginebra, y Ginebra es una ciudad y si hay grupos en todas partes y es muy fácil comunicarse con las otras ciudades, entonces tú puedes perfectamente vivir aquí, pero tocar hoy en Los Ángeles, por ejemplo, tocar en Berna, o tocar en Zúrich, sin problemas, en un día vas y vuelves y todo bien, entonces eso permite que tengas como una actividad sobre todo el territorio del país, que es chéverísimo, chéverísimo. Muy, muy chévere eso, y ahorita, ¿con quién estás tocando allá? ¿Tienes también grupos o cómo te van llamando? Sí, sí, pues también me ha tocado chislear, pero tengo unos grupos con los que trabajo, es uno de Electrofin, trabajo con una Big Band también, que chévere, trabajo con un grupo de colombianos que hacemos como Electrocumbe, así le llamo yo, no creo, ellos no están de acuerdo, pero ellos son como Electrocumbe, y sí, pues, chisitas por ahí, no sé qué, pero nada al nivel de las bandas con las que yo toco en Colombia. Ah, ok. Yo todavía no he visto, como en el sistema en el que yo toco, no he visto una banda como las que yo toco en Colombia, es un poco triste contigo, entonces uno se ponía a irse para otra parte, a tocar con cosas de menos nivel, y ni siquiera el nivel instrumental, sino como el nivel musical de que sea nuevo, y que sea creativo, y que sea ponchudo, y que eso, Bogotá, tiene una ventaja, pero larga, a muchas ciudades de Europa. Oh, qué chévere escuchar eso, pero entonces, ¿extrañas las bandas que acá en Colombia? Sí, muchas, muchas. Los veranos, Escampía, Escampía viene y hace un tour en Europa como de dos meses, todos los años, casi todos los años, y eso yo lo espero todo el año, eso yo estoy, y les escribo, oiga, ¿qué? ¿me van a llevar, no? Porque además ellos también necesitan un trompetito para trabajar en Colombia, no solo para Europa. Entonces, afortunadamente he tenido suerte, y me han encontrado uno así como de planta a planta, entonces me han llevado. Ah, ok, o sea, tú los acompañas en las idas allá, y también has venido acá a tocar con ellos cuando se puede, pues. Sí, cuando, estuve de buenas también porque el Rock al Parque del 2018, Escampía tocó como de penúltima banda, antes del cierre. Ok, qué chévere. Y yo estuve con ellos en ese concierto, entonces, es el concierto más importante de toda mi vida, en ese momento. Qué genial eso. Habían como cien mil personas, estaba el escenario, uno va, mejor dicho, uno va, toque bien, que generalmente uno, bueno, puede que se reúnen todas las condiciones y toca mal. Sí, 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 uno a veces siente eso al final de un concierto, como no, no toque bien, no, no puede, es cierto. ¿Tú qué tocas? Yo toco bajo. Bueno, a los bajistas les queda más fácil, yo siempre veo a los bajistas gozados, bailando, saltando, lo que, y uno sufra. Ay, y con la severa todavía te sigues hablando, sigues trabajando en cositas. Con ellos toqué en el 2018, creo que fue en el 2017 también. Ajá. Yo estaba en Bogotá, hicieron un concierto, no me acuerdo en dónde, y me dijeron que va, que va a echar unos tenises, pero una. Qué chévere. Cuando ellos están acá, cuando ellos están acá, que nos cruzamos en el campiado porque lo hacen al mismo tiempo el tour. Entonces, cuando ellos están acá también, si nos cruzamos, me he hecho mis rolas, me he hecho mis rolas con ellos. Ay, muy genial eso. Puedes seguir compartiendo, pues, música también de esa forma. Sí. Y, y cómo fue para ti vivir allá, pues, ahorita todo esto de la cuarentena, te afectó mucho, también se cerraron, pues, todas las cosas. Sí, total, total. Pues, hay dos formas, hay dos, hay dos miradas. Porque realmente aquí cuarentena como tal, como que la gente encerrada, obligada, no hubo. ¿Uso? No hubo, no hubo, no existió. O sea, yo salía a la calle, o sea, yo estaba preocupado y de todas formas salía a la calle, como a correr y a hacer el sitio. Sí. Y, y la gente por ahí, la gente por ahí, sin máscara, sin nada, todo el mundo caminando, todo el mundo en vacaciones. Todo el mundo en vacaciones, los viejitos cogían por otros senderos. Entonces, por donde yo corría siempre, que no había nadie, se encontraba uno a todos los viejitos caminando por ahí, porque como por las calles normales, pues, se le tenían a evitar para no encontrarse con la masa de gente. Claro. O sea, estaba, es que estaba normal, normal. Y, y de buena la primera es un que no, que es confinado todo el mundo. O sea, el confinamiento fue que esa gente tenía que trabajar desde la casa. Ah, ok. Para evitar las aglomeraciones como el sitio cerrado, supongo. Exactamente. Pero, por ejemplo, amigos míos, el jefe les daba escoger. Usted quiere quedarse en la casa, quiere quedarse trabajando o quiere irse para la casa. Y mucha gente decía, no, yo prefiero venir a trabajar. Entonces, las universidades sí, cerradas. Las universidades cerradas, los bares cerrados. Y todo lo que tenga que ver con conciertos y aglomeraciones, cerrados. Entonces, de una, todo mi, mi calendario de conciertos, anulado. Todo anulado. Claro. O sea, plata, chao. Cierto. Chao, porque yo no, sí, nada de conciertos. Y me salvaron, fueron como las clases particulares, que, con pelados, que me decían, bueno, sigamos online. Entonces, yo, bueno, sí. Pero eso enseñar online es muy difícil. Eso es enseñar trompeta online. Además que, a veces, a veces, el chino, sí. El chino toca y se bloquea el sonido. Porque por lo duro, entonces, se comprime. Se comprime el sonido. Entonces, uno oye qué es lo que está tocando. Entonces, uno, bien. Claro. Es muy complicado. Es muy complicado. Y, ¿qué más? Ya. Y después, y como a los dos meses, eso no duró mucho. Todo el mundo en la calle. Y lo mismo, ahí sí peor. Ahí sí peor porque empezó el verano y salía yo al lago. Y en el lago estaba todo el mundo. Todo el mundo en el lago. En pantaloneta, sin máscaras, tomando el trago. No, con megramiento de nada. Y yo lo hago a mis papás. Y mis papás, no, aquí llevamos dos meses sin salir a la calle. Sí. Y llevamos, sí. Entonces, aquí confinamiento, sinceramente, no lo sentí. No lo sentí. Ok. Pero, si tomaron medidas y todo, la población, eso, pues, tiene un poco más. ¿Cómo lo manejaron? Las medidas, sí, la típica. Que no, que metro y medio y que la máscara. Ahora no se puede entrar a ningún supermercado. A ninguna parte se puede entrar sin máscara. Ah, ok. Entonces, es como un poco ridículo también porque tú llegas con la máscara a un restaurante. Entonces, llegas con la máscara a un restaurante y uno se sienta y se sienta y se la puede quitar. ¿Cómo va? Bueno, sí. Claro. En los trenes está obligatoria la máscara. Sí. Pero tú llegas al tren y si tienes un café, te la puedes quitar y tomarte tu café. Ok. Y te comes tu sándwich y tal, pero si, pero si al montarte la tienes que tomar. Entonces, eso, yo he escuchado todo lo que se queda en Colombia de que la gente no nos respeta y que no sé qué. Y que esto es igual en todas partes. Eso es igual en todas partes. Porque, ah, que el gobierno que le da prioridad a los negocios y no sé qué. Y todo el partido es la misma vaina. Claro. Y todo el partido es la misma vaina. Y uno no sabe ni siquiera a quién hacerle barra porque, porque sí es verdad que si salen a la calle se contaminan. Pero si no trabajan se mueren de hambre. Entonces, uno no conoce qué hace. Claro, exactamente. Yo ya no sé, yo ya no sé qué partido tomar en ese caso. O sea, pónganse el tapabocas y tratar de lo máximo protegerse porque qué más se puede hacer. Claro. Y más que tú, pues tú sabes, acá en Colombia hay muchísima gente que vive del día a día. Entonces, pues, les toca. Porque si no es literalmente eso, morirse de hambre. Como yo. Como yo, porque los músicos también vivimos del día a día un poco. Yo no sé cómo están diciendo. A veces me hablo con mis amigos allá. ¿Y qué? ¿Qué, perrito? ¿Qué? ¿Qué estás viendo? Y todos están en la calle. Todos están en la noche. Entonces me dicen, no sé qué voy a hacer. Me pasé baja de vida a un call center. No sé. No sé. Pero yo estoy también así colando y sorbiendo. O sea, tengo como cuatro alumnos. Entonces, afortunadamente no se gasta mucho tampoco. Porque como no hay que ir a la universidad. No hay que hacer cosas. Entonces, todavía no hay eso. Claro. Los gastos se reducen. Y eso ayuda un poco, sí. Sí. Bueno, y hablando un poquito de esto. De cómo los gobiernos lo manejan también. Cómo uno ve todo esto. Cómo has visto tú eso. Pues también que se nota mucho en el ambiente. Que en muchos casos ciertas personalidades políticas aprovechan todo esto para manipular un poco, digamos, a la población hacia su inclinación. Digamos, hacia irse hacia derecha o a izquierda. O a que nosotros tenemos la razón porque nos preocupamos por esto. Pues, a mí me parece que este eduque no tiene ni idea. No tiene ni idea de nada. De nada. Pero no sé ahí la izquierda cómo juega un papel determinante porque tampoco hay una izquierda que mande. O sea, no hay una izquierda que pueda decir, bueno, no, vamos a hacer tal cosa. Porque no tienen autoridad. No tienen autoridad. Entonces, no sé cómo podrían guiar al pueblo. Solo como hizo este madame Petro. Diciendo que de seguridad y de ciencia civil y no sé qué. Pero, ¿cómo se propone eso ahorita también si nadie puede salir? Sí. Yo no veo que la izquierda ahorita pueda manejar el problema con su... Con el poder que tienen, digamos. Con el poder que no tienen, no veo cómo puedan manejarlo. Sí, es muy cierto. Y también, bueno, me parece a mí... Como, eso te iba a preguntar, por ejemplo, ¿qué piensan ustedes de lo de...? Yo no he visto todavía el primer... He visto pedacitos. ¿Pero que este man esté todos los días hablando por televisión? Ah, sí. ¿Qué piensan? Eso me parece ridículo. O sea, ¿qué dice? ¿Qué dice? Sí, a la larga ya llega un punto en el que es casi que lo mismo de siempre. Una actualización de los, digamos, de los números de contagio, del virus, de nuevas medidas de cómo lo manejan. Y, pues, sí, a la larga, muchos días terminan siendo lo mismo. Sí, el tipo que tiene ahora, su labor es como la de un secretario. Un secretario que está informando los niveles de contagio. Eso no hace nada más que eso. Sí, sí, eso es cierto. Y también, pues, he visto mucho que a la larga, pues, acá los medios terminan siendo casi que una cosa, ¿no? Es como, bueno, estamos contando tal, los casos del virus y es solo eso. Pasó, pues, ahorita recientemente lo de Uribe. Tú sabes que, pues, decidieron, pues, ya ponerle casa por cárcel. Y, a la larga, todos los medios terminaron en eso, ¿no? ¿Cómo ves eso de ese lado? Yo sí, ese día hice una fiesta. Celebremos desde acá. No, yo, de hecho, a mí, el cantante de Escampilla me escribió un mensaje. ¿Está bebiendo? Me escribió. Yo no le contesté, sino le mandé una foto así de trago. Estoy brindando aquí solo. Estaba brindando el solo ese día. Ya era hora, ya era hora. O sea, no es justo, ¿no? Puede ser, no puede ser. Sí. Yo no sabía nada. O sea, yo, digamos que, yo pensé hoy en el 2002, que fue la primera vez que se manquedó presidente. ¿Qué pensaba yo en el 2002? Bueno, eso también fue que eso hace 18 años, ¿no? Pero, ¿qué pensaba en el 2002? ¿Contra quién se enfrentó en la presidencia ese man? Yo no tenía ni idea. Yo hoy busqué en el celular y era, dice, Serpa, Noemí Sanín y Lucho Garzón. Creo que Lucho Garzón o hubo otro Garzón, pero, pero una gente que, uno dice, por lo menos sonaban en la época. Uno Serpa, yo creo que ya les había mandado una vez, había sido vicepresidente, Noemí Sanín, de los Sanín de toda la vida. Sí. Pero este otro man, este otro man, nada, yo no lo tenía en la resina. Yo no lo tenía en la resina. Sí, no, eso es algo que muchos hemos notado, que sí, es como, como una, por decirlo así, una carrera política muy corta. O sea. Pero, bueno, pero eso es lo que uno cree. Sí. Pero entonces ya cuando salen todos estos, cuando salen todos estos periodistas con todas las cosas que uno dice, pero, ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya uribistas? ¿Cómo es posible que haya uribistas? Y es que toda esa historia no es desconocida para los políticos. Claro. O sea, sí, es desconocida para uno. Porque antes no había internet y porque eso se lo tenían guardadito. Pero los políticos, ¿cómo no van a saber? O sea, ¿cómo esta señora Valencia, Paloma Valencia, como esta señora Paloma Valencia, no saben con quién está tratando? ¿Cómo los que están metidos en la política no saben con quién están tratando? Es que eso está pasando desde hace 30 años. Sí, es cierto. Más, más, más. Claro, y lo que tú dices es cierto. Si uno está metido en el ambiente, de hecho, tiene que conocer todos esos sucesos y todo... Sí. No, es que yo era muy ignorante. O sea, cuando llegué a Francia y que no tenía nada que hacer, ¿verdad que te dije que no tenía nada que hacer? Sí. Ahí, ahí me enteré, ahí me enteré de todo. Ahí lo supe. Ahí lo supe. Pasiste a leer y a investigar. Sí, sí. Pero antes yo no sabía que eran falsos positivos. O sea, estoy hablando del 2000... No voy a decir porque me da pena, pero el 2000 y pico, yo no sabía que eran falsos positivos. Y... Bueno, y me enteré. Me acuerdo que una vez estaba hablando con mis hermanas, antes de que me enteraran, ¿no? Antes. Les dije, oigan, que yo no entiendo. ¿Qué tiene de malo si yo tengo una finca? Atención, esto fue antes de que entendiera las cosas. Sí. Si yo tengo una finca, ¿por qué es tan mal contratar unos celadores para que me cuida en mi finca? Que yo estaba haciendo la analogía con una finca y los celadores eran las autodefensas. Ah, ok. Estaba repifiado. Entonces, mis hermanos me abrieron los ojos así como... Porque una es socióloga y el odio estudiaba Derecho y no sé qué. Y yo no tenía ni idea. Ellos me explicaron ahí un poco. Yo entendí. Sí. Pero no había ido, no había profundizado. Y ya en mil años de soledad, profundicé y no, no hay derecho. No hay derecho. Sí, es muy cierto. Sí. Yo digo, si uno es como yo, no sabe nada, se lo pueden cuentear. Se lo pueden cuentear valiente. Sí. Pero desde que usted se enteró un poquito, ya no más. O sea, ya no pasa. Ya no pasa. Sí, considero lo mismo. Es una cuestión de conciencia y de, sí, de tener un poquito, gastarle un poquito de tiempo, pues, digamos, a enterarse de las cosas, particularmente antes de tomar decisiones, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que una vez en estos programas también vi un señor que le decían, bueno, un vendedor como de lotería, ¿verdad? Uribista. Y le decían, bueno, ¿y qué pasa si Uribe resulta culpable? Y el señor decía como, no, pues, nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Pero es que no estamos hablando de que es que se equivocó, que se pasó un tema por un rojo. Sí, exacto. Es cierto que nadie es perfecto, pero no hay demasiadas cosas que ya están hechas como planeadas y de una forma que, como tú dices, ya no hay derecho. No, no se puede pasar. Sí, se puede pasar. Sí, es muy cierto. Bueno, no, pues, aquí antes de terminar, me gustaría preguntarte un poco más bien sobre las bandas que tienes ahora, ¿cómo te buscamos en redes, pues, para escuchar la nueva música, las cosas que estás haciendo. Hay una que se llama Soul Flip. Alma y Flip como el del fin. Ok. Soul Flip. Sí, debe estar por ahí también, debe estar por ahí en YouTube. Hay poco, la banda no es muy vieja, hay poco, pero se encuentra, pero se encuentra. La Big Band en la que toco, sí, yo no he visto, porque eso es jazz, entonces eso no, eso no es comercial. Cierto. Es más de lograr ir al show. Exacto, exacto. Y además es un poco con un poco de señores que me extrañaría que supieran que es YouTube. Y hay otra que se llama Banana Sound Cartel, que es con los colombianos. Ah, qué charity. Ya comienza a haber, ya comienza a haber material por ahí. En YouTube hay cosas, en SoundCloud hay cosas. Ok. Próximamente voy a acercar mi banda de jazz colombiano. Ah, qué chévere. ¿Con compañeros colombianos allá? Quisiera, quisiera, pero no. Estoy ahorita con uno, un sudafricano, blanco, un suizo y un francés. Ah, ok. No, bueno, pero igual... Ah, ok. No, pero igual muy chévere porque es compartir la música de nosotros también, un poco nuestra esencia y también con el background de ellos. Eso no se me da cuenta que no la cogen tan fácil. No la cogen tan fácil. Ah, ok. Por eso es que quisiera que fuera con colombianos para que sonara de verdad. Ahí toca comenzar a escuchar a Pedro Ojeda y a Corupira y a la gente de Bogotá que ya se las que son quien. Claro. Igual creo que le van a dar un buen toque también de su lado, me imagino, de su esencia también un poquito y te sale algo chévere. Le ponen también lo suyo, claro, claro, tampoco se puede decir que no, que es que entonces no pueden, los europeos no pueden tocar, eh, no, sí pueden. Sí les cuesta, sí les cuesta. Claro. Así como a uno le cuesta tocar música barroca, por ejemplo. Sí, cierto, cierto. Ah, bueno, bueno, muy chévere, de verdad ha sido, ha sido un gusto, un placer hablar contigo este rato. Muy bien, muy bien. Espero entonces pues que puedas regresar a la normalidad y a los shows pronto y pues nada, podernos encontrar un día estos por ahí, cuando vengas o que de repente estemos por allá. Bueno, pues también compartiremos tu música en el portal de la revista y pues esperamos pues que tengas una muy buena noche, pues ya casi, allá. Y buen día, a los días ya. Gracias, que estés muy bien. Aquí, chao. Chao. Siempre pasa lo mismo, digo cosas que no bien, y son cosas que no hago, hago cosas que no debo, y termino detiendo.